Y dame una razón pa' no olvidarte Aunque en realidad ya lo intenté Te fuiste pero no borraste Lo que todo ha escrito es el papel Y dicen que a cada victoria le llega a su final Pero lo nuestro es un cuento de nunca acabar Sé que nunca es sido fácil tampoco de robar Pero si no estás aquí siento que todo sale mal Y si es lo peor destino que te ponga en mi camino A ver si recuperamos todo el tiempo que perdimos Tú con él, yo con ella, más que mucho fingimos Lo nuestro se acabó, pero no porque quisimos Y yo sé que volveré a ser temida Y pa' volver nos encontrar Sigo esperando el día Y aunque por faro sonrío Por lento sigo vacía Y a casi ni me conozco Sin ti me siento perdido Y aunque por faro sonrío Por lento sigo vacía Y a casi ni me conozco Sin ti me siento perdido Tu corazón era un laboriente y me perdí De tanto pensar en ti Me olvidé de mí Te lo quiero todo corte Pero sigue en mi mente Y yo siento que me quedo sin suerte Sin ti estoy aborrecido Me dejó los fríos, la soledad Pensé que te quedaría Pero en el amor Eres nomada Y yo cruzo por las calles A ver si en el gona de ellos Nos volvemos a encontrar Sí Yo que nunca me enamoré Ayer el que siempre jugaba A ser el malo y no llorar No Por buscar placer Y no pensar en que esto podía pasar Ahora estoy sin ti Dicen que uno crece gracias al dolor Y sufriendo sé que aprendí Y aunque por faro sonrío Por lento sigo vacía Ya casi ni me conozco Sin ti me siento perdido Y aunque por faro sonrío Por lento sigo vacío Ya casi ni me conozco Sin ti me siento perdido Rebasta la muerte Sin ti me siento perdido